Mi papel acá es, en primer lugar, la de hacer un diagnóstico situacional. Lo que sucede acá, hemos recorrido ya y hemos trabajado con el señor gobernador, hemos identificado muchos puntos críticos que es necesario desde hoy mismo tomar nota, apunte, pero más importante que estar en una cámara, hacer recorrido, es precisamente ejecutar las soluciones ya, porque la ciudadanía merece que se le dé una salud digna para todos ellos.